champiñones rellenos con tocino y queso parmesano. La neta, esta entradita está pasada de lanza. Con el champiñón bien limpio, le vamos a quitar el pie o el tallito a los champiñones y esto lo vamos a picar bien finitos, junto con un cuartito de cebolla, un dientecito de ajo grande y algo que creas que le pueda contrastar. En este caso yo le voy a poner ejote, pero puede ser espinaca, zanahoria o lo que quieras. Voy a poner mantequilla en los dos sartenes con poquito aceite y en un sartén voy a poner los champiñones boca abajo y en el otro voy a aventar la cebolla y el ajo, aunque primero era aventar el tocino, pero se me fue la onda. Así que avientas el tocino, ya que se dora, avientas la cebolla y el ajo. A las cabecitas les voy a poner vino blanco y les voy a poner poquita sal con ajo y al relleno igual, sal de ajo y si quieres poquito vino blanco también. Y ya que se vayan dorando, les das vuelta y a las cabecitas ya boca arriba les vas a poner queso parmesano y también le voy a aventar un chorrito de crema, nomás para que agarre cremosidad. Y listo, esto lo pasas a un recipiente donde los quieras servir. Yo me los voy a llevar, pero por ejemplo podría servir tres o más, los que quieras, con el relleno, un poquito más parmesano arriba, los decoras y sale. Listo, con esto ya tienes una entradita pasadita de lanza. O en mi caso que me los voy a llevar, así que los voy a bañar con todo el relleno, les voy a poner parmesano arriba y con tocino bien crispy lo trozas acá en trocitos, se lo aventas encima y vámonos. Ya con esto tienes una entradita pasadita de lanza para compartir, armarte una cita con un vinito, pinturitas o lo que quieras y sale. Sale pues que tenga buen día, bye.